Cuando todo era especulación y la teleserie del Calcio Mercato Invernal Ya parecía novela La danza de euros y la firme intención de Alexis Sánchez de vestir la camiseta blaugrana Ya es toda una realidad El cuadro de Udine aceptó los cerca de 40 millones de la moneda europea Convirtiéndose así en el precio más alto de un traspaso en la historia De un futbolista chileno Alexis AS7, el niño maravilla Llámelo como usted quiera Es ahora del Barcelona Incluso Udine se retiró de su página oficial Alto Copillano Señales claras que aún no se hacen oficiales Pero que indican que ya está todo cocinado Es así como el talento y la magia Las bicicletas y jugadas como esta Próximamente estarán en el Camp Nou Donde los mejores futbolistas del mundo sueñan con jugar Donde la mirada de los fanáticos es obligatoria Y donde el balompié toma matices de arte Será ahí mismo Donde un chileno pisará esos pastos gloriosos Y ese nombre es Alexis Sánchez Música 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 ¡Gracias!